a realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas de este municipio de San Pedro Cholula, precisando que se excluirán de este procedimiento las casillas que hasta este momento ya fueron recontadas, por lo que instruiría al personal auxiliar que empecemos con los traslados de los paquetes que hacen falta por recontar a las instalaciones donde están los grupos de trabajo para que podamos iniciar con estas actividades.